bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de a animal life yo soy nick melo yo soy pop machine que más gente bienvenidos no olviden como siempre de entrada acá suscribirse al canal lo más importante para las nuevas personas que llegan siempre estamos muy activos con todo lo que saca y en esta ocasión venimos con nuestro especial de fin de año que estamos dándole gusto a todo lo que pidieron ustedes y esto fue pedido por la gente sí porque esto hace parte del especial de fin de año de animal life un especial con el con el que cerramos el 2020 y abrimos el 2021 con el pie derecho con todo lo que ustedes nos quieren ver reaccionando y bueno esto es kim lo aiza kimberly lo aiza con apaga la luz 36 grados interesante no vale están volviendo lombiana posicionarse otra vez eso es el look and feel ok de entrada ya sabemos que va a ser una producción de calidad el look and feel del 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 cuarto y como están en ese spot está como de ochentero noventero no y yo no sabría cómo ponerle el el dedo hacia esto es de esta época pero sí yo creo que noventero si le da un look muy retro sí como no es ese tapiz de la de que es muy noventero es tapiz la nevera o sea como que hoy en día el tapiz es una vaina que ya no existe y no tendría por qué existir pero si eso pertenece un poquito me gusta el bling bling que tiene ser acá el y bueno como siempre las producciones de obvio en the drums tienen un sello particular son como medio diferente rara siempre en los sonidos como muy frescos me parece le conviene mucho también a la propuesta de kim lo aiza obviamente pues ya se ha enfocado en mucho como en general este personaje más allá del mundo influencia sino ya artístico y está bacano que busque nuevos sonidos no sabemos que hay una cercanía importante como entre jd y big ligas que también al mismo tiempo son los manejadores manejadores sí sí como el de obi pues sí como el equipo de de hoy donde bueno yo quiero ver cómo va a reventar esta cara bueno vamos a ver así que piensa bien las cosas muy bajo cool ok me gusta mucho el coro me parece como más sensual me parece chévere el coro me parece chévere la intención me gusta que pues el demo reventó ahí pero siento que puedo reventar más no yo siento yo que siento yo siento que es un beat muy despejado los bits despejados lean mucho protagonismo a la voz y tal vez a llama haya falta como una interpretación como más más potente visceral de la voz como para llenar ese protagonismo o ya sea un arreglo con varias voces que le permita ser un poquito más más grande de acuerdo con lo que se llama no qué rico tú tu cuerpo tus besos son lo que más quiero yo qué rico tú en lo que te conviertes cuando apagas de luz quiero que me enseñes lo que sabes y lo dejamos pa un mañana es tarde Bueno, Kim Loa dice que ahorita está embarazada nuevamente, ¿no? Bueno, hace parte pues como que es extraño separar la música de ellos De la vida y la historia Porque ellos mismos se han encargado de volverlo como un poco una novela Que extrañamente, de una manera diferente es lo que pasa también en Camilo con Evaluna Es diferente obviamente, pero tiene mucho que ver Como que es una vida personal que se termina volviendo como parte de la historia artística también Sí, totalmente Como que, o sea, lo más, este tipo de fenómenos No digo Camilo Evaluna puntualmente o Kimberly Loa dice con JD Pero este tipo de fenómenos es lo más cercano que tenemos a un fenómeno Kardashian en el mundo latino Que es estos fenómenos en los que la vida personal y como el núcleo familiar de unas personas Se termina convirtiendo en algo de la esfera pública y de la cultura popular Y eso siempre es muy potente a la hora de, pues como de hacerse famoso y relevante Sí, como de generar atención A mí me gustan todos tus besos Como lo haces nivel experto Te juro que te pienso Cada que me acueste Cada que me despierta Ese recurso te visual me parece chévere, ¿no? Está diferente Sí, ¿sí? ¿Viste que es noventero? Sí, ese BMW 320 es de los noventas Sí, esto sí viene siendo como un poquito los noventas Sí, yo también estoy como en ese moochito Es que el tapiz de pared es muy noventero Es muy noventero Te viste en los ochentas Y yo sé que quieres Usar piel y todo esto En este me parece que es un poquito más fashion Como medio fashion film, ¿no? Como que tiene esa estética medio alternativa pero también súper comercial A mí me gustan todos los recursos gráficos que tiene este video Tengo que decir como dos cositas Uno, tiene un tratamiento de film Como de grano de film Que está chévere Pero cuando uno lo ve en YouTube Y YouTube como que comprime el video Pues como que se pierden unas partes Eso hace que se vea extraño Pero pues eso ya es como no tener en cuenta Cómo va a ver la gente el video A la hora de darle tratamiento pues como audiovisual Y en segundo lugar Al principio sentí que los cortes estaban como un poquito lentos Pero pues sí, el tratamiento audiovisual me parece Es fresco, digamos Sí Despejaron el bajo ahí Ahí como que solamente un sintetizador y que el dembow, ¿no? Un zimbabó muy, muy libre esa parte Yo siento que, no sé, desde mi opinión personal Me parece que esta canción sí le hubiera convenido mucho un featuring Con alguien que le pudiera meter un poquito más de... Como de... De energía De otro sabor diferente ¿A quién se te ocurre para esta? Porque el beat está chévere Me parece que tiene cosas melodicas bacanas Pero siento que le hace falta así como un volador en algunas partes Sí, yo habría imaginado Como sorpresitas por acá, sorpresitas por allá Algún tipo guayna, no sé Alguien que le habría dado como despertar la vuelta Algún MC que le pueda meter como un verso más Que le pueda meter un picante Incluso, o sea, pues no sé Como tan histrónico como guayna Pero no sé, un BL Una vaina así Ok, ok Medio raro Como que te cambie y te sorprende Gente, no olviden ir a seguir la playlist oficial de Animal En Spotify Aquí abajo se las dejamos En un link de la descripción Le enseñe a otro Para ver si quieren escuchar los hits Los hits en el momento Las canciones más escuchadas Solo le dan play y a disfrutar Pues aquí en el link de... Sí, es una... Una playlist curada para todos ustedes Con canciones seleccionadas Para que a usted no le toque cambiar ninguna Los mayores hits del momento Los todos pegados del momento Vaya a nuestra playlist Aquí abajito SBM SBM fue como muy representativo, ¿no? Como que... Demasiados carros de los Yo me acuerdo mucho de haber visto SBM No sé, en películas O en series No, en todas partes Un BM muy famoso, el 320 Sí, ese Fue un carro muy importante en la historia ¿Será que ya se nos viene el revampo? El revival de los noventas En esta nueva era ¿Quién sabe? Ya pasó como Birriki, ¿no? Después de 30 años, ¿no? Sí Después de 30 años Supone que es que vuelve Entonces, pues ya probablemente Empecemos a ver el asunto noventero Pero bueno, algo Que quieran aportar, muchachos Para finalizar esta reacción No, pues la verdad Está interesante El tratamiento audiovisual La canción O sea, algo que sí quería decir Ahorita al final Es que el beat tiene mucha identidad Algo que tú habías dicho mucho Algo que caracteriza mucho Las producciones de hoy Pero bueno La verdad es que la opinión Que importa en este canal No es la mía No es la de Nica Es la de cada uno de ustedes Amantes de la música Entonces, si les gustó esta reacción Denle su like Si no les gustó Denle su like Pero siempre vaya acá abajo Y suscríbase a este canal Dejen también sus opiniones Aquí abajito En la cajita de comentarios De desde qué parte De Latinoamérica O el mundo Nos están viendo Y bueno, los queremos Los amamos Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Machine Mi despedecho un abrazo Con gente Ciaó 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 ¡Gracias!